Música Paramos acá Iglesia basura Pozo la dictadura Iglesia basura Pozo la dictadura Iglesia basura Pozo la dictadura Música Este no tengo un cálculo Carta abierta a Pedro Daniel Martínez Perea Obispo de Sandí ¿Cómo le puedo pedir Que no hable de nosotros y nosotras? ¿Cómo le hago saber que usted Machito sexuado Con vestido clerical No tiene que nombrarnos siquiera? ¿Qué le puedo decir Al confesor de genocida? ¿O al cura pedófilo Que trasladaron a otra capilla? ¿O a la superiora corrupta? Toda mi vida Su culpa católica Hecha figura crucificada Me torturaba Ustedes hacen que los niños Y las niñas Y les niñes Pensemos que vivimos En permanente pecado El ladrón jesuita Del oro incaico Me dice que no robe El asesino de brujas Me dice que no mate El que delató A mis hermanos y hermanas Desaparecidos y desaparecidas Me dice que no levante Falto testimonio Hoy Sin culpas ni ataduras Asumo lo que usted no puede Por celibato autoimpuesto Tengo un cuerpo Maravillosamente sexuado Un cuerpo que se regocija Ante el placer de estar con otro Otra u otra Y créame Y créame que a su Cristo Lo veo con ganas ¿Sabía que el modelo Que hizo de Jesús Pablo y el ángel El célebre pintor De la capilla Sistina Era su más hermoso amante? ¿Y qué me dice De San Francisco de Asís Su novio olvidado? ¿Cuánta marica Se pasó por cuánta iglesia Y se arrodilló Gustosa de rezar? Es difícil Escribirle A quien piensa Que el humanismo Que excluye a Dios Es un humanismo inhumano Humanismo inhumano Era el que profesaba La recientemente canonizada Teresa de Calcuta La santa neoliberal Cuyos auspicios Eran verdaderos Depósitos de pobres Condenados a morir En la más absoluta miseria Hambreados Y enfermos Ni qué hablar De José María Escriba De Balaguer Fundador Fundador del Opus Dei Que profesaba El autocastigo De sus fieles Y que es bastante popular Entre nuestros Ilustres políticos Como Liliana Negre De Alonso Quien abiertamente Se opuso A la ley De matrimonio igualitario En sintonía Con Bergoglio Su papa Que se rasgaba La vestidura Reclamando Por una guerra De Dios Le vamos a contestar Obispo El género Es una construcción social No es una ideología Le aseguro Que el sexo natural También es una construcción social Un artefacto humano Si lea filósofos clásicos Incluidos sus padres De la iglesia Se dará cuenta Que el cuerpo humano Era uno Macho y hembra Con un mismo cuerpo Pero que en un punto De la historia La historia del capitalismo Se necesitó patologizar uno El cuerpo femenino Y esto no fue hace mucho Sino hace dos o tres siglos El cuerpo femenino Fue entonces Oprimido Suprimido Aborrecido El cuerpo femenino La historia del cuerpo El cuerpo femenino